Para terminar con canales iónicos, hablando de los canales iónicos regulados por ligando, uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de canales iónicos es el receptor nicotínico de acetilcolina. El receptor nicotínico de acetilcolina tiene o está formado por cinco subunidades proteicas, dos alfa, una beta, una gamma y una delta. Los sitios de unión para la acetilcolina están localizados en las subunidades alfa y cuando estos están desocupados, el canal se encuentra cerrado. En cambio, cuando la acetilcolina se une de manera específica a sus sitios de unión dentro de las subunidades alfa, éste cambia su conformación al estado abierto y eso permite el flujo de iones sodio y potasio a través de él. De esta manera, entonces, la unión de la acetilcolina a este receptor provoca un cambio en la permeabilidad. Ese cambio en la permeabilidad iónica produce un cambio en el potencial de membrana. Y ese cambio en el potencial de membrana puede ser considerado un tipo de respuesta celular. Por esa razón, este canal iónico regulado por acetilcolina también puede ser considerado un receptor. Si analizamos cada una de las subunidades proteicas, nos vamos a dar cuenta que cada una de estas subunidades proteicas es una proteína multipaso que atraviesa cuatro veces la bicapa lipídica a través de regiones alfa-transmembranales, alfa-hélice-transmembranales. Y vemos ahí al centro el orificio para el paso de iones. El último tipo de proteínas involucradas en el transporte de iones son los conexones. Los conexones forman parte de un tipo de unión intercelular llamado unión comunicante, unión en hendidura y en inglés le llaman también gap junction. Entonces, lo que vemos acá es el conexón presente en la membrana plasmática de una célula que establece contacto con un conexón presente en la membrana plasmática de otra célula. De esta manera, cuando dos conexones se conectan entre sí, dejan un espacio que permite el paso de iones y también de nucleótidos y otras moléculas directamente a través de él desde el citoplasma de la célula 1 hacia el citoplasma de la célula 2. De esta manera, los conexones van a permitir el flujo de iones, pero no entre el medio extra y el medio intracelular, sino que directamente desde el citosol de una célula al citosol de la otra. Noten ustedes que los conexones son muy parecidos a los canales iónicos. En este caso, cada conexón está formado por 6 subunidades proteicas y cada una de estas subunidades proteicas corresponde a una proteína llamada conexina. De manera parecida a los canales iónicos regulados, estos pueden estar abiertos o cerrados. El cambio conformacional del conexón depende de los cambios en los niveles de ión calcio y pH. Por ejemplo, si los niveles de calcio aumentan o el pH desciende, el conexón se cierra. Y cuando esto cambia, retorna al estado abierto. Los conexones, como hemos dicho, están formados por estas 6 subunidades proteicas que aquí aparecen representadas en dos dimensiones. Y vemos que cada subunidad proteica, que es esta conexina, es una proteína transmembranal que atraviesa 4 veces la bicapa lipídica. De manera parecida a lo que describíamos antes para las subunidades del receptor nicotínico de acetilcolina. Una cuestión importante de los conexones es que al permitir el paso de iones directamente de una célula a otra, permiten lo que se llama el acoplamiento electroquímico. Es decir, cuando una célula experimenta un potencial de acción, todas las otras que están conectadas a esta a través de los conexones van a experimentar ese potencial de acción casi simultáneamente. También, estos conexones, aparte del flujo de iones, es importante recordar que también permiten el paso de nucleótidos, como algunos segundos mensajeros, AMP cíclicos, GMP cíclicos, también permiten el paso de ATP y ADP. Por lo tanto, también están involucrados en el acoplamiento metabólico entre células. Entonces, resumiendo, los conexones funcionan como hemicanales que al conectarse dos entre sí, permiten formar un canal que va a permitir entonces el flujo de iones entre los citoplasmas de la célula adyacente. Entonces, como hemos visto, hay distintos tipos de canales iónicos. Hemos visto canales de tipo cationico, por ejemplo, de sodio regulado por voltaje, potasio regulado por voltaje, los de calcio regulado por voltaje, que tienen una estructura análoga a los de sodio regulado por voltaje, y también hemos hablado de canales iónicos regulados por neurotransmisor, por ejemplo, que serían un tipo de canal iónico regulado por ligando, y entonces, por ejemplo, hemos visto el receptor nicotínico de acetilcolina, que sería un canal cationico regulado por acetilcolina, y hay otros tipos como los canales cationicos regulados por serotonina, e incluso, ¿no es cierto?, canales cationicos regulados por glutamato. Algunos de estos canales iónicos también permiten el paso de iones con carga negativa, como por ejemplo, los canales de ion cloruro regulados por GABA, o los canales de ion cloruro regulados por glicina. Finalizando, entonces, aquí tenemos una diapositiva que nos resume la estructura de las principales proteínas de membrana involucrada en el transporte de iones. Vemos, por ejemplo, acá la estructura de un canal cationico regulado por voltaje. Recordemos que estos están formados por cuatro subunidades proteicas, o bien por una gran cadena polipeptica, pero con cuatro dominios repetitivos. En el caso de los canales iónicos regulados por ligando, nosotros vimos ejemplos de canales iónicos regulados por neurotransmisor, en donde estos están formados por cinco subunidades proteicas, en donde generalmente dos de estas subunidades proteicas funcionan como sitios de unión para el ligando. Y por último, vimos los conexones que formaban parte de las uniones comunicantes, los cuales estaban formados por estas seis subunidades proteicas llamadas conexiones. Eso es todo, entonces, con transporte pasivo y difusión facilitada. Muchas gracias.